El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Héctor Montemayor, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, le dio la bienvenida a los estudiantes de movilidad internacional, quienes son parte de un programa de intercambio académico durante el segundo semestre académico 2019 en las distintas carreras que ofrece la UTP. La Universidad Tecnológica está desarrollando un programa de internacionalización como uno de los aspectos importantes dentro de la formación de nuestros futuros profesionales. Dentro de este programa de internacionalización hay la movilización de investigadores, movilización de profesores, movilización de estudiantes. En la tarde de hoy hemos tenido una conversación breve con estudiantes de movilización estudiantil. Algunos vienen a hacer un proyecto de investigación, otros dar algunos cursos, otros a conocer aspectos generales culturales del país, porque esto es una práctica que están usando todas las universidades del mundo, que sus estudiantes conozcan otras culturas, conozcan otros idiomas, conozcan otros desarrollos tecnológicos, y eso para nosotros es sumamente importante. En el recibimiento se les dictó una charla de inducción para que los estudiantes conozcan la historia de la UTP, la vida universitaria y las responsabilidades que deben cumplir durante su estancia de intercambio en esta institución. Estos 11 estudiantes de movilidad internacional son procedentes de España, Francia, Portugal y Suecia, quienes cursarán el segundo semestre académicos en las facultades de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil de esta Casa de Estudios Superiores. Ingeniería Civil de esta Casa de Estudios Superiores